... Willy Rodríguez Egaña, bueno, pero vamos por tercer año de martillero. Sí, así es. Bueno, hola Isabel, hola Antonio. Antes que nada, como siempre digo, muchas gracias por acompañar. Ustedes son un gran sostén para mí. Y sí, así es, terminando el segundo remate con un muy buen encierre de Hacienda. Y bueno, tratando de cubrir con las expectativas de los clientes, de cumplir más que nada. Que la verdad que no eran pocas, cosa que le ponen un compromiso grande a uno y a mis hermanos, a Horacio y a Quique, por supuesto, que son parte del equipo, que laburamos juntos, por lo que fue realmente un desafío que, por suerte, creo que salió bastante bien. Los clientes que hablé quedaron conformes con los precios. Y bueno, un remate más, como bien decís, ya tres años de experiencia. Tengo la suerte de que me encanta hacer lo que hago. Y bueno, disfruto realmente lo que hago. Con mucha solidez, mucha seguridad y siempre defendiendo también. Sí, muchas veces eso por ahí se vuelca que se haga un poco largo el remate, porque al defender lote por lote, yo si te fijas, por ahí defiendo lo mismo, un lote de 20 terneros que uno de 240. Pero el productor chico tiene la misma autoridad que un productor grande, porque él te confía la hacienda para que vos se la defiendas. Y bueno, eso para mí es lo que suma y lo que a mí me hace sentir bien, que la gente quede conforme con el precio que hace, independientemente de la cantidad que tenga para vender. ¿Cómo transcurrió estos tres años del martillo? ¿Y cómo te sentís hoy desde aquel primer día? Bueno, en mis inicios te recuerdo que arranqué de la mano de César del Cerro y de Juanjo Enrico, dos profesores que he tenido. Que mis primeros remates fueron como segundo de ellos, que realmente me han enseñado mucho. Y después el tiempo va dando las señales como para que uno se sienta seguro de largarse solo. Por supuesto que, como dije hoy, tenés el compromiso de que la gente te confía la hacienda y si lo haces lo tenés que hacer bien, porque si no te van a consignar una sola vez y otra vez no. Y tuve la suerte de que siendo objetivo hasta ahora no me han criticado. Así que tengo las ganas de seguir adelante y seguir, lógicamente, profesionalizándome cada vez más, porque soy consciente de que siempre hay algo por aprender. Soy un martillero nuevo que disfruta lo que hace y con ganas de trabajar. ¿Vos recorres los campos, revisás los animales? Sí, nosotros somos una empresa de estructura relativamente chica. Muchos me cargaban, pero ahora ya son grandes, mirá la cantidad de cabezas que hacen. Pero no, somos muy personalistas en lo que hacemos. Tenemos una estructura relativamente chica, como digo, somos los tres hermanos. Bueno, mi padre a la cabeza y después un equipo de cuatro chicos que nos ayudan en el escritorio y en el campo. Y tratamos de estar en todo. Sí, nos repartimos este remate. Gracias por un lado, yo para el otro. Tuvimos la suerte de que nos tocó buen clima. Y bueno, lo logramos, lo pudimos hacer. Y por supuesto que el estar un poco en todo, que no es porque uno quiera, sino por necesidad más que nada, te permite también saber después manejarte, conocer la hacienda, conocer a los productores, hablar realmente personalmente con los productores. Y lo que ayuda a cómo desenvolverse después a la hora de las ventas en el martillo, en mi caso, que hablo por conocimiento propio y sé cómo manejarme. Bueno, hoy vinieron o acompañaron muchas firmas que no estuvieron nunca. El caso especial de una empresa mercedina como es Copra, que estuvo presente también con animales. Ah, sí, efectivamente. Eso fue obra de Juanqui Willington, nuestro representante de Mercedes, que ha logrado muy buenas consignaciones desde allá, desde Mercedes. Y nos ha honrado con una consignación de Copra, de unas vacas. Y bueno, y otros tantos remitentes que estuvieron por primera vez, ¿no? Sí, año a año se van sumando remitentes. Y por supuesto quiero destacar también la colaboración y la buena mano de los colegas que nos han venido a ayudar acá al remate y a dar una buena mano, muchos que han viajado desde lejos. Como, bueno, no los quiero nombrar para no olvidarme, pero Brian Farrell, entre otros. Juan también vino de muy lejos. Sí, Juan Perrin, por supuesto, que dio una muy buena mano. Gustavo también que estuvo. Y bueno, todos los colegas que siempre nos acompañan. Y realmente nos sentimos muy cómodos trabajando con ellos. Miguel Udema también, que me dio una muy buena mano. Y felicitaciones por el acompañamiento de toda la familia que estuvo presente. Ah, sí, la familia siempre tratamos de estar juntos, somos muy unidos, a pesar de que somos una familia grande distribuida por todo el país, o sea que muchas veces no pueden viajar todos. Pero siempre hay gran parte de la familia acompañándonos en todos los eventos que hacemos, sea remate, torneo de golf o lo que sea. Bueno, muchas gracias, felicitaciones nuevamente. Para nosotros un placer verte crecer de esta manera como profesional. Y bueno, seguramente vienen buenas nuevas para este año que comenzamos recién. Bueno, muchas gracias Isabel, muchas gracias Antonio. Y bueno, Dios quiera que vengan buenas nuevas, porque realmente creo que el país se lo merece. Hay mucha gente con ganas de trabajar y solo falta que se afiance la economía y salir adelante. Porque realmente hay mucho por hacer y mucho por crecer. Muchísimas gracias. Gracias a vos Isabel, gracias Antonio. Bien amigos, llegamos al final, nos encontramos la próxima semana con mucho más corriente. Es Coembotá. Hasta entonces, muchas gracias. Gracias.